El Instituto Mixto de Ayuda Social y la Asociación de Desarrollo Integral de Corcovado de Karate de Puerto Jiménez de Golfito firmaron dos convenios de cooperación y apoyo financiero para la creación de un fondo solidario de comercialización y para la compra de un vehículo para copia y distribución de productos locales. Esto beneficiará a 73 familias habitantes que se encuentran en estado de pobreza y pobreza extrema en los distritos de Puerto Jiménez y Draque. En cuanto al fondo solidario para la comercialización, el IMAS girará la suma de 107 millones de colones que serán utilizados para facilitar la compra de cosecha de productos agrícolas de los personeros locales del sector de Puerto Jiménez que participan en la iniciativa. El fondo solidario consiste en contribuir con el desarrollo económico y social de las familias de los productores locales que se encuentran en estado de pobreza y pobreza extrema mediante el mejoramiento del modelo de encadenamiento productivo de la zona de la península de Osa, además de promover el desarrollo económico y social mediante la comercialización de los diferentes productos con los mercados locales. En las oficinas centrales del Instituto Mixto de Ayuda Social suscribimos dos convenios con la Asociación de Desarrollo Integral de Karate. Estos convenios tienen el objetivo de crear un fondo de comercialización para pequeños productores que trabajan en la zona de Puerto Jiménez en el cantón de Golfito y que necesitan de los recursos para oportunamente poderlos reinvertir en su finca, en su emprendimiento y poder así seguir generando bienestar a sus familias. También vamos a brindar los recursos necesarios para poder dar un vehículo con el cual ellos puedan trasladar su producción a los consumidores de manera directa. En total son 140 millones de colores que van dirigidos a generar bienestar en uno de nuestros cantones costeros, en el cual estamos convencidos que las familias deben encontrar las oportunidades que les permitan, por un lado, generar una producción sostenible, pero por el otro lado, llevar también bienestar a sus familias. Eso es lo que hacemos en el Instituto Mixto de Ayuda Social, eso es parte de la estrategia Puente al Desarrollo. En relación a la compra del vehículo, el IMAX girará la suma de 33 millones de colores para la adquisición de un vehículo que transportará los productos agrícolas frescos, con el fin de mejorar los procesos de acopio, preparación y envío a los mercados regionales y locales. Según el titular del IMAX, las acciones que realiza la institución, en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, les permite llegar a más familias que cuentan con un modo de subsistencia, pero que requieren de una ayuda adicional para poder comercializar sus productos. De esta forma, y mediante la Estrategia Puente al Desarrollo, la institución promueve una atención integral acorde a su responsabilidad. Por su parte, la presidenta de la Asociación, Cira Sánchez, dijo que este convenio es histórico porque, con coordinación entre el IMAX y la asociación, les facilita a los productores la colocación directa de sus productos en la Estación Sirena del Parque Nacional Corcovado. Detalló que en esta área protegida atienden diariamente a 170 visitantes, adaptando un menú acorde a la producción de la zona y ofrecen también algunos artículos artesanales. Además, les colaboran con la producción en los dos polos hoteleros de la zona, como son Puerto Jiménez y también Bahía Draque.